No llores, hijo mío, que papá, pronto vendrá por ti Flor linda, siempre flor linda, con la única intención de llegar a tu corazón, humildemente ¡Flor, flor, flor linda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a tomar! ¡Cerveza, cerveza, cerveza, cerveza! ¡Arriba! Ruego, todo el tiempo, que regreses, que tú vuelvas, vas a su soltar ¿Quién está tu hijo? ¿Qué te quiere? ¿Que llora por ti? Es chiquitito, desesperada estoy, yo no sé qué hacer Mi hijo sube y llora por ti El círculo no me quiere, no lo seca por mí En los chiquititos, despiertan llorando Ese es mi pampito, y no se responde Loro junto a mi hijo, desesperado es tú Sí, tú, oíles te abrigo Totalmente original, y un arpachaco Creativo e inspirador, y flor, 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 linda Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Eto, eto, eto Ruego todo el tiempo, que regreses, que tú vuelvas a ser suelta Tienes a tu hijo, que te quiere, que llores por ti Es chiquitito ¿Qué culpa tiene nuestro hijo? Es pequeñito, llánalo, cálcalo Despierta llorando, entiendo, no me quieres Pero lo que hagas por mí, en los chiquititos Despierta llorando, ese es mi pampito Y no se responde, lloro junto a mi hijo Desesperado es tú Triste es mi vida, desesperado llorando Con mi hijo, con mi amor y su amor Yo cuidaré de ti, lucharé por ti Tienes a tu hijo, que regreses, que tú vuelvas a ser suelta Y no me quieres, que lo que hagas por mí En los chiquititos Despierta llorando, ese es mi pampito Y no se responde, lloro junto a mi hijo Desesperado es tú Gracias a mis hijos múdicos Por grabar esta melodía Yema Cacheco Lucero Cacheco Rudy Pacheco Tomando, tomando Saltando, saltando Ponga, ponga, ponga Ponga, ponga, ponga Escucha esta música Hello papi